Y continuamos nosotros en este bloque Así Decidimos de la revista, conociendo a los candidatos que ya están en carrera rumbo a las elecciones. Nos acompaña en Estudios Roberto Fernández, candidato a la Alcaldía por la agrupación ACIP. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, muchas gracias Gabriela. Un saludo cordial para toda la gente. Pues contento de poder participar una vez más en esta fiesta democrática, que esperamos por supuesto sea diferente a las anteriores, que se teñían más de guerra sucia y no de vender programas, que es lo que la gente quiere escuchar. Bueno, nuevamente usted está lanzando su candidatura a la Alcaldía. ¿Qué lo motiva en esta ocasión? Lo mismo de siempre, sacar a Santa Cruz adelante, sacar a Santa Cruz de ese tercer mundo y llevarla al primer mundo, que esa es ahora nuestra propuesta. Subir el nivel de vida de la gente, pero para eso necesitamos tener un plan de reactivación económica. Es imposible que en tiempos de pandemia, que la gente ha sido afectada económicamente de manera tremenda y que hoy por hoy pareciera que otra vez vamos a volver a ese sistema que nos ha dejado a todos liquidados, digamos, económicamente. Muchas empresas han cerrado, otras están ahí tambaleando y muchas de ellas han dejado, las que querían venir, lo han venido a invertir. Por lo tanto, tenemos que acondicionar la ciudad, tenemos que dar un plan de salud. Tiene que ser definitivamente lo más agresivo que nosotros podamos hacer. Y ahí tenemos un candidato gobernador que precisamente apunta a trabajar en la salud. Es un médico, es el único candidato médico que le entiende al tema. Hemos estado en el hospital oncológico mirando las necesidades y bueno, vamos a ir hospital a hospital para ver este tema. Ahora, anteriormente, su agrupación ciudadana, ACIP, estuvo aliada con el movimiento del socialismo. ¿Tiene actualmente el mismo acercamiento con el partido de Evo Morales? Bueno, eso fue hace 10 años. Nosotros tuvimos, sí, la posibilidad de trabajar por Santa Cruz. Quizás Santa Cruz no haya estado como está porque la idea era hacer proyectos estructurales, solucionar problemas estructurales como el drenaje, que por ejemplo hoy llueve 10 minutos y se inunda la ciudad. El sistema, habíamos propuesto el seguro de salud municipal integral, eso también estaba dentro del plan. Los buses interdistritales que podíamos trabajar eso. Lamentablemente mucho de eso no se hizo, pero tampoco en 16 años se lo ha hecho. Así que tenemos temas en agenda con nuestra agrupación y nuestro candidato a gobernador. Por eso es que nosotros ahora hemos estado de tener un gobernador y un alcalde de la misma línea. ¿Por qué? Porque hemos visto el divorcio en 16 años entre el alcalde y el gobernador. No ha habido coordinación. Y muchos de los problemas que tenemos en salud, en educación, en seguridad ciudadana, etcétera, es porque no ha habido esa coordinación. Hoy vamos a tener una sola voz. El movimiento socialismo aún no ha confirmado candidatos. ¿Ustedes han tenido conversaciones con el partido? Absolutamente no. De ninguna manera. Y prácticamente nosotros estamos yendo solos por ahora. Nos quedan... Imagino que el día de hoy solamente para tratar otra vez de poder hacer alguna alianza con otros partidos que nos han estado buscando. Bueno, no nos han estado buscando, hemos estado conversando. No hay que ser presencioso. Pero sí hemos logrado algunas coincidencias y, bueno, lamentablemente hay muchas vueltas, falta de decisión. Santa Cruz necesita un alcalde y un gobernador que tenga liderazgo, que tenga decisión y que genere la participación de la gente. Y eso, lamentablemente, no hemos encontrado todavía. Y por eso estamos yendo solos. No tenemos ningún problema, no tenemos miedo a nadie, ninguna estructura política ni económica que haya detrás de cada uno de ellos. Porque vamos a ir con propuestas serias, coherentes y ajustadas a la realidad y a lo que pasa en el mundo para poder sacar a Santa Cruz donde está y llevarla a un primer mundo. ¿Con qué otras agrupaciones ha tenido conversaciones y tiene más acercamientos ahora? Bueno, hemos estado reunidos, no era la idea. Pero bueno, con Johnny obviamente hemos estado conversando. Conversando con Rosario también, con el mismo doctor Bacadí, en su momento conversamos, excelentes personas, pero todavía no hay decisión. Nosotros, mientras existen las dudas, hemos ido tomando decisiones, por supuesto, como es la de proclamar a nuestro candidato a gobernador, al doctor Chi, porque consideramos... Yo siempre quería un médico que esté en mi dupla y buscaba un médico y ahí había dos opciones solamente que yo veía con perspectiva, el doctor Bacadí y el doctor Chi. Entonces, bueno, lamentablemente no se pudo con el doctor Bacadí y ahí estamos con el doctor Chi. Bueno, no es que lamentablemente si no que estén los dos, tomamos la decisión con el doctor Chi de ir adelante. Y ahí está, ¿no? Está como un firme candidato nuestro. Estamos yendo a los hospitales, vuelvo a reiterar, la salud la vamos a atacar, no desde un escritorio, sino desde los mismos hospitales. ¿La participación de ASIP será a nivel nacional en estas próximas elecciones? No, no, solamente a nivel departamental y tenemos proyección para el 2025, por supuesto, ya tener una estructura nacional. ¿En cuántos municipios del departamento van a estar con candidatos? Estamos en unos 25 más o menos hasta ahora, estamos terminando de ajustar ahora eso también. Estamos viendo un nombre para candidato a vicegobernador, estamos ahí, unos nombres muy interesantes. Yo decía, nuestro candidato a gobernador va a ser una sorpresa y lo fue nomás. Y el vicegobernador también va a ser una sorpresa, estén atentos porque se vienen sorpresas ahí. Tenemos candidatos a asambleístas departamentales, obviamente, también. Así que estamos escuchando a muchos liderazgos y sectores que nos sugieren algunos nombres y entre hoy y mañana vamos a ir cerrando este ciclo para poder inscribir a las candidaturas. Bien, y de cara a estas elecciones, ¿cuáles son las bases de su proyecto para mejorar la situación en Santa Cruz de la Ciudad? Bueno, primero, nuestra visión es a lo grande, ¿no? Llevar a Santa Cruz, encaminar a Santa Cruz a una ciudad de primer mundo. Para llevar a una ciudad de primer mundo, como es Londres, la número uno del mundo ahora, necesitamos tener una mejor economía. Quiere decir, un mejor ingreso per cápita de la población. Al momento que haya eso, va a haber una mejor calidad de vida. Quiere decir que el índice de desarrollo humano va a mejorar y los indicadores más cercanos son que hay una mejor salud, un mejor acceso a la salud con dignidad, con calidad. Va a haber una mejor esperanza de vida, la gente va a poder ir más y vamos a tener servicios básicos de calidad. Son tres indicadores básicos que vamos a trabajar. Pero obviamente también tenemos el tema de la educación que es trascendental para nosotros dentro de esta nueva forma de poder administrar gobierno electrónico para dar transparencia, para dar agilidad a los trámites. Saneamiento de las tierras, por Dios, ese es un tema tremendo. Y créame que en nuestra gestión en poco tiempo saneamos casi 100 barrios en Santa Cruz. Hoy tenemos la decisión nuevamente de volver con este trabajo y poder hacer realidad que los papeles estén en sus manos. Acabar con este conflicto que lamentablemente afecta demasiado a nuestra ciudad. Y una cosa más. Bueno, entre tantas. Si el gobierno no nos da la vacuna, nosotros con el doctor Chi y la gobernación ya hemos dicho que vamos a comprar las vacunas que sean necesarias para darle a todos los ciudadanos. No puede ser que hayan vacunas solamente para un porcentaje de la población. Tiene que ser para el 100% de la población. Esa es una garantía. Nosotros entramos el 30 de marzo y si el gobierno hasta esa fecha no nos entrega la vacuna para todos los ciudadanos de este departamento, nosotros la vamos a comprar. Bien, muchísimas gracias. Era Roberto Fernández, candidato a la alcaldía por la agrupación ASIP, que estuvo hablando hoy con nosotros.